No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Y ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Y se enreda entre tus brazos como lo hice yo Mi alma llora, tú lo ignoras Una ladrona rompe corazones sin tener razones Te entregaba el corazón y me pagabas con traiciones Tu recuerdo hace que me dola el cora Y más sabiendo que corría en las calles como una zorra No encuentro nada que te saque de mi cora Ni con amor, licor y droga Y si supiera lo que sé ahora No supiera lo que sufra ahora Y mis ojos no lloraran como están llorando ahora Cada hora me arrepiento y mi cora solo ignora Y si supiera creta una hidrata y una rata de dos patas No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Y se enreda entre tus brazos como lo hice yo Ya me voy y me despido en busca de otro nido Me voy de picaflor por culpa de un amor Que a mí me traicionó cuando yo le daba todo Ni modo si quieren regresar que se abunda en su lodo Cada noche me pregunto como si nada le faltaba En las noches me engañaba mientras yo trabajaba Yo solo la quería y ella me dañaba Con otro me engañaba mientras yo soñaba Que era el hombre de su vida Y ahora ni con algo curó las heridas Pero apuesto yo mi vida Que ella si lo sabía que estos ojos un día si llorarían Y esos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enreda entre tus brazos como lo hice yo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.